hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal al x paul 111 alexander paul mi canal en youtube hoy tenemos día 8 de marzo de 2018 88 muchos ochos estamos continuando con la serie rasca de la once con el mega millonario gana un millón de euros más de un millón ochocientos premios entre 20 y 10 mil euros pone aquí vamos a descubrir he empezado a rascar voy a continuar ahora vamos a rascar juntos aquí si coincide un número de aquí con números los ganadores de aquí se gana algo un 15 15 hay aquí un 15 aquí entonces 10 euros hasta ahora y si hay un bonos entonces rasca los tres bonos y encuentras dos números iguales en un bonos ganas la cantidad indicada al instante no sé cómo funciona pero por lo menos los 10 euros lo tenemos de vuelta vale vamos a rascar un 13 13 no tengo aquí abajo después vamos a continuar hay más números después tenemos un 14 un 14 un 14 tampoco tenemos abajo y el próximo número sería 17 tampoco tenemos y creo que hay uno más el 7 7 de la suerte no tenemos 8 no tenemos 7 pero por lo menos el dinero vamos a tener de vuelta los 10 euros si hay más os voy a que hay más os voy a enseñar voy a grabar otro un 27 y 28 aquí no hay nada porque no son los mismos números que aquí pone y encuentras dos números iguales en un bonus tiene que coincidir los dos números en un único bonus no este tampoco 30 y 23 no son iguales y tenemos todavía una posibilidad debajo de vídeo vas a encontrar las cosas como funcionan como puede hacer publicidad para tu empresa y como compartimos las ganancias pues este sería creo que 10 euros voy a tener vale voy a recoger el dinero y para hoy sería nuestro juego juego terminado hemos embolsado de vuelta el dinero y vamos a hacer el camino vale vamos a cerrar este vídeo con la frase con una frase mía sufrimiento compartido es medio sufrimiento y felicidad compartida es doble felicidad hoy la estoy en triana debajo de un arbolito muy bonito un sitio poderoso y amoroso vale este sería el vídeo saludos a todos mis amigos de todo el mundo y y y y